Hola, hola, buenas noches. Feliz día a todas las mamitas hermosas que nos acompañan aquí en esta transmisión. Feliz día para ustedes, chicas. ¡Vamos! Tiene el cabello negro y ojos color marrón. Mira siempre de frente con mucha decisión, con decisión. Pero con las mujeres pierde la timidez, sonríe dulcemente, pero con altivez. Y ese es mi amigo el puma y dueño del corazón, y de todas las mujeres que sueñan con su amor. Amor, 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 y ese es mi amigo el puma y dueño del corazón, y de todas las mujeres que sueñan con su amor. Cuando quiere una chica, él sabe conseguir todo lo que pretende con solo sonreír, con sonreír. Y siempre las mira fijo, con ojos de pasión, y ama con tanta fuerza que parece un ciclón. Y ese es mi amigo el puma y dueño del corazón, y de todas las mujeres que sueñan con su amor. Amor, 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 y ese es mi amigo el puma y dueño del corazón, y de todas las mujeres que sueñan con su amor. Amor, 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 y ese es mi amor. ... Muchísimas gracias, muy buenas noches, bienvenidos hoy en este domingo tan especial, en este domingo del Día de las Madres. un abrazo fuerte para todos ustedes que Dios me los llene de muchas bendiciones pero sobre todo de mucha salud a todas las mamitas hermosas que me están acompañando el día de hoy en esta transmisión dedicada a mamá ¡Uh! ¡Sí! Tengo un mundo de sensaciones un mundo de vibraciones que te quiero regalar Tengo poemas para entregarte mil cosas que quiero darte si tú me quieres amar serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices y todo es para ti Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas si tú me quieres amar Tengo mil cosas que quiero darte caricias para entregarte y todo es para ti serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices y todo es para ti serán los días más felices serán los días más felices que puedas tú vivir con luz de mil matices y todo es para ti Tengo poemas para entregarte Tengo poemas de amor y rosas y cosas maravillosas si tú me quieres amar Tengo poemas para entregarte caricias que quiero darte y todo es para ti y todo es para ti Tengo 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 Te propongo elegir la cartelera de algún cine continuado Cine continuado Cine continuado o tal vez mirar vidrias te propongo cosas simples son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Y yo tengo para darte tan solo Cosas buenas, triviales y sencillas Y las cosas de este amor Ay mira que Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi mano Compartiendo Compartiendo una quimera Te propongo Simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte Tan solo cosas buenas, triviales y sencillas Y las cosas de este amor Ay mira que Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi mano Compartiendo una quimera Te propongo Simplemente Solo te propongo Que me quieras Que me quieras Ya se apagó la luz De tu ventana Ya la casa está dormida La calle en soledad Y yo en la inmensidad Con La necesidad De verme entre tus brazos Vida mía Tu puerta ya se abrió Y ya tu mano me acaricia tiernamente Y yo con la inquietud Que da mi juventud Te quiero demostrar Que todo este cariño es para siempre Amada mía Te quiero tanto Que sin ti ya no podría Sin tu presencia Soportar un solo día ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me faltas? ¿Por qué me faltas? Amada mía Te quiero tanto Que sin ti ya no podría Sin tu presencia Sin tu presencia Soportar un solo día ¿Por qué te quiero? ¿Por qué me muero? Con toda el alma Amada mía 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 Gracias por ver el video.